La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Que yo te quiera ver una pena Será la nave del Sacro Monte Que yo te quiero una pena Se lo pueden empruntar Ya que vive La Patrona 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 Brillaba un lucero 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 Brillaba un lucero